hola qué tal bienvenidos al canal sé que no he subido últimamente el pokemon bundle log que les prometí que subiría a diario es porque simplemente no he tenido mucho tiempo saben que he estado haciendo tres vlogs y no he tenido mucho tiempo ahora sí lo que no grabé fue un capítulo que se me ha perdido del archivo que tenía un capítulo grabado pero lo que pasó generalmente fue hoy que murió el Donphan murió el otro y esto es uno que he capturado a este console este console a la que la atrapé en la cueva este que lo encontré pescando y este que la atrapé en la bota 7 8 creo bueno eso con ese pokemon estoy hasta ahora y no hay más y murió el Donphan murió los pokemon buenos y los pokemon malos se han quedado ahora anda sale corzolas y no porque ella no puede hacer nada no le quita nada lo ha congelado perfecto lo ha congelado o comencemos bien comencemos bien en la serie hoy con complex a no es tipo boca no le va a hacer nada verdad no lo hago nada mejor voy con boslecito pero boslecito ya está el máximo creo que sólo voy a huir y voy al gimnasio creo vamos a ir al gimnasio de acuerdo sería bueno que no nos mataran porque estamos totalmente bajos se te cura a mi enfermero yo y curaba como si no hubiera un mañana y hasta ahora sí gracias el primer haroy el curó y ahora sí vamos al gimnasio no veo nada y mi pokemon todavía no sabe el destello sí sí le prendí el destello pero no puedo usar hasta que yo no me veía ahora vamos vamos por acá por acá por acá por acá llegué soy marcial líder de gimnasio ciudad azul ya he templado mi carácter entre las fieras olas y el lugar me ha endurecido en esta cueva oscura quieres desafiarme vamos a ver de qué es capaz enfrentamiento contenido de gimnasio segundo líder del gimnasio el líder marcial que ex sé que yo este tipo lucha o sea tipo hierba pero mi neve en polvo lo va a destrozar es este que no salvo por el amor de los egos que es muy eficaz pero no le baja nada de naduras no de naduras me quita bastante vamos a estar así tiernamente creo hasta que lo cogele ese tipo y el ataque no nos vamos a estar así vamos a estar así con una dobra se va a estar así yo también y hasta que me haga un ataque así y no para eso prefiero a incomplex incomplex incompendido vamos a ver ataque ala lo va a destrozar efectivamente porque ya ganó este charfeo sí creo que sí creo que con él lo puede hacer 16 no vale 16 va a ser el ataque rápido sobre la mato verdad uno va a tocar el susto me baja la velocidad no importa porque siempre va a ser más fácil que es más fácil que bueno voy necesito subir el 20 más top más top no va a cambiar absorber y venganza no venganza no venganza no venganza casi casi crítico la venganza que tengo mucho cuidado bien igual felicito ya no lo va a nivelar más aquí ya está el tope ya bueno media puño y los otros pokemon están absolutamente bajo ya ya no importa el problema de ahora es que mira mis pokemon están 14 15 4 y 7 y así no van para ningún lado aquí está 10 y de verdad no me parece buena idea tenerlos ese nivel no siento por favor cúrame cúrame enfermera yo sé que voy a venir aquí cada tres minutos pero cúrame por favor cúrame 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 si me hace muy feliz cuando me cúrame ahora sí vamos a salir a la cueva y a ver lo que nuestro queridísimo dios arcebos quiera para nosotros destello no no puedo usar acá destello verdad o no 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 junta sería más bueno que el corza la que encontré porque ya porque ya me termina nieve en polvo no me quita ni mierda trubillina mejor no ya vamos a usar retalentes porque no quiero estar perdiendo tiempo ya y hemos perdido tres semanas ahora sí no dos semanas dos semanas el otro capítulo había grabado ayer pero como expliqué se eliminó el archivo no sé qué pasó y no aparecía el archivo estoy seguro que sí estaba y bueno vamos a ver con un complex y flora ya que he activado el repelente ahora sí son flora debe saber lo que esté yo y ahora vamos a ver por aquí acá hay una pokebola perfecto porque va genial porque va lo puedo comprar como mierda yo quiero pociones porque saben la regla del bundle lock siguen bien no puedo usar pociones primero pokemon de puta y si mueren todos los pokemon pierdo ahora no van a decir que el temi groba es level 20 con un gimnasio level 18 es un bundle lock no es un hardlock el hardlock si tiene que ser menos level del gimnasio tangela este futa nueva no sigue siendo parte de la cueva verdad si sigue siendo parte de la cueva acá en esta pietrena si me acuerdo que la pietrena estaba ahí ahora otra vez un hopi ahora sí que ese si lo mato verdad para nivelar para nivelar nivel 13 porque si mis otros pokemon están la cueva granito perfecto ahí está ahí está hoy máximo aficionado de la foca aficionado de la carta muy bien gracias este cometido me voy a agregar de mtc 47 que tiene que tiene el mt 47 el sitio de mastimo voy a correr ya vamos a correr ya está vamos a correr y ahora sí literalmente podemos seguir vamos a ir lo más rápido que pueda para no perder mucho en cosas innecesarias portual la que sigue la portual vamos a seguir ya está llegamos eh señora banque eh urbete eh hemos arribado a la ciudad de portugal supongo que necesitar a capitán bordor y entregar las pistas tipo capitán burgón ya el capitán burgón estaba en lo que es el astillero acá que no hay acá que hay hay algún secreto esto para ti arena fina aumenta los ataques tipo arena pero o se vende creo eh tu combate no combate porque no un llama jajaja mira la nieve polvo te va a destrozar porque no quita mucho mastrego o mastrego que hace la casta mastrego evita que tu oponente evada no si hace ese mastrego aumentamos de lv perfecto lv 14 vamos a ver que esto lo tiene aquí puede pudiéramos nivelar un flygo jaja flygo dragon tiema cuidadito cuidadito flygo pinta burbuja mejor para ti tomá no le quito ni mierda lo malo de esto es que los flygoons tienen una defensa especial muy alta y como el pokémon está muy bajo prácticamente es como si no hubiera efectividad por cuatro lo mismo de que por cuatro y tienen por tres en su defensa es como si fuera un ataque simple y como ya vámonos acá que te venden acá te venden el agua fresca verdad si este agua creo que se necesita no va a ser como aquí también esta poción que es esto no 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 quería entrenar no 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 un lauder level 11 vamos a subir no se puede ser un entrenador tengo tengo pokebolas tengo pokebolas diría tengo poción no no es verdad solo me queda una poción la usaré no queda de otra usarla ya está aullido hace que el ataque disminuya porque ellos aplacaje o alboroto alboroto congelado congelado perfecto congelado sigue congelate está congelando bastante por ti ya puede ser buen y interesante contra algunos financieros que pokémon dijo no leído por pasar rápido ya bueno mejor si cambio al complex y comprestar el 15 me da más seguridad y me gané un gran bueno que bueno o atacar a la lejita debería haber matado ese me gané el compreta no le 16 un wigglypuff wigglypuff es tipo normal o no canto no por qué mierda canto canto vienes a cantarme no quiero ser algo perfecto pero harley su flora va a morir de un solo golpe hardy puede hacer que aguante un golpe o viso defensa provoca debajo de la velocidad viso defensa no te siga defendiendo o le quito un poquito todo no canto no está dormido viso defensa está dormido viso defensa anulación no funciona jale el retojo por boca perfecto nos vamos a ir de 15 de 15 lo mal es de que harley no va a evolucionar nunca es casi no me parece buena idea a mi vida detrás está listas y no te traía acá vamos a ver acá ahí le debo entregar la pieza verdad a ver si esto ya está en la pieza que está buscando a dónde puede haber ido capitán buscarlo porque te haya captado un montón de esta gente donde está aquí a ver dónde puede estar el camiseta como un dios a bien pensé que estaba aquí acaba de estar a no 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 espérate tengo oscura necesidad enfrentamiento con el tipo amar a ver a ver a ver porque siempre poco más ya pero primero voy a capturar un pokemon porque ahora mismo no me satisfago con esto porque no que tengo no me dan seguridad este pokemon primer pokemon debut a que es ni más ni menos que droga y dragona y dragon la y level 12 y el polvo no lo matan y fragando verdad afecta porquillas didn't el consumo de los matagres Dime que no saca crítico, bien, no lo mata Un golpe más, creo que aguanta Si aguanta un golpe más, aguanta un golpe más Ciclón, uuuh Quita bastante el ciclón En polvo Ya, no, no lo mato, perfecto Vamos a cambiar de Pokémon a lo que es Boflechito A ver si Boflechito va a aguantar repetición Golpe crítico, está tapestición Ah, Pokébola, vamos a ver Una Pokéball, no tengo una Pokéball No tengo una Superbail, me cago Captúrate, captúrate, bien, se capturó Dragonite, perfecto Dragonite va a ser muy interesante Poner un nombre a Dragonite, ah, sí Vamos a poner el nombre de Karol Karol, no, no es mujer Karoli, Karoli Karol, Karol, Karoli 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 Karoli, aquí está Karoli, bueno, ojalá que Karoli sea bueno Karol, pero este es la buena Siento, no puedo pasar hasta que pase el otro Karol, bueno, sacole un buen Pokémon Eso sí, hay que ser muy bueno para decir que no, sacole un buen Pokémon Ya, vamos a ver El equipo actual me satisface mucho más Vamos a poner, vamos a ver los datos Tiene expetición malicioso Onda Truend y Cyclone Interesante, interesante Ahora sí, vámonos aquí Ya, sí Vamos a ir por acá Estoy buscando, viene, pero ya está Ahora sí, combate, combate Dije que voy a combate Y ya está, Scyther, ja, ja Scyther, ja, ja, ja Oh, ¿qué me hizo Scyther? Cuchillada, creo que hizo Esecución Oh, no, 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 no Va a ser persecución y va a matarme, ¿verdad? Oh, no, esa persecución Bien, un ataque a rápido Bien, bien, bien Ataqueada Uh, miren todo lo que me quitó Un golpe crítico Level 15, ¿por qué yo aguento el level 15? ¿Y cuál peces? ¿Al level 17 ya evolucionan? Oh, no, no puede ser Level 14, un Caterpillar Vamos con, vamos con Karoli Karoli, un Caterpillar Mira lo que te hago Un Cyclone y te mueres Eh, Karoli y Hirafic Eh, no, Hirafic, eh, Cyclone Va a morir, ¿verdad? No, no muere, no muere, no muere Me estoy preocupando Me está bajando el ataque Psíquico, psíquico Oh, le psíquico Psíquico, crítico, crítico Ya está, ya está Estamos con la mano Mira, vamos, vamos Karoli, debo atarse el soldado del equipo de agua Siempre lo hacemos, finalmente Ah, manería, me da ¡Alto jefe! Oh, deja de ser El equipo de alma de Cyclone No lo sé Ah, claro, es natural Todavía eres muy joven Para entender tal objetivo Pero si te vuelves a poner En este objetivo Tendrás que sufrir las consecuencias No digas que te lo ha advertido Eh, uff, qué situación tan violenta Gracias por salvarnos Ah, casi me olvido Que además has tenido Las piezas de Evolente Gaten las piezas de Evolente Tenemos que separarnos el posible Para llevar a cabo nuestra presión Al fondo oceánico Gracias y discúlpame Pero eso tengo cosas que hacer Eh... Ya está, se fue, se fue Ah, eres tú Soy miembro del equipo de agua Eh, al que le diste Es una peliza Entonces, recuerda Toma, estoy Pero que me perdones M.T. 46 Que tiene... Que tiene M.T. 46 Vamos a ver, vamos a ver Tengo listo el equipo de agua Divino Hmm, pero todavía Muy bien Ah, nos quitamos en el stopper Eh, si está Del tico, el tico Eh, nos lleva A la torre de batalla, finalmente No, vamos por allá Vamos por allá Sí, sí Los anuncios de... Sí, sí Están vendiendo pescaditos Ya los sabemos Ahora Ahora No, hay tres, carajo Ahora vamos a ver Quiero saber Que, que me test tengo A la de 0.47 La droga Y con pulencia Puedes señalarle de acero A... A nuestro... Incomplex Que vendría a ser nuestro... Pues ya es señable ahora mismo Pero no, 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 no Ya capturamos ahí Ahí está Ahora Debe estar bravo Estos caminos 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 O combate doble Espérate Si es combate doble No puedo usar agua flechito todavía Porque Sería injusto usarlo Y haría que El lock Sería abumido Que así no lo voy a usar No porque Este le vea algo Sí, sí Porque es el agua No porque Sea contra reglas No es que Está abumido Cero Ciclón Defensa baja Defensa baja Ciclón Golpe a los dos Tiene un polvo Golpe a los dos Vaya Se cura Tiene un polvo Ciclón de nuevo Picotazo Perfecto Ahora Vamos Oh, dos Pidgeot No puede ser Oh, no, no, no Carole, Carole, Carole Carole Carole, tú eres el Pokémon El Pokémon de Polquilla Va a ser nieve en polvo Y Carole Vamos a cambiarlo por Hardy Hardy tipo roca Y no le van a hacer mucho ¿Verdad? Sí Ataque rápido No le hace mucho No le hace mucho Perfecto Ya está Usana Vaya Que tantas vayas Tiene Nieve en polvo Sigue Y tumba roca Va a matar Ese Acá tenemos vida No, acá tenemos vida Ya está Va a matarlo ¿Verdad? Y no me queda La que mata Va a matarlo Va a matarlo Tumba roca Falló tumba roca Perfecto No, no Porquilla La vi cerca La vi cerca Bien Mi memoria Ya está Ya está Porquilla Vamos a cambiarlo Por Incomplex Tumba roca A Pidgeot Pidgeot Quita más Pidgeot está listo Para ayudar A Pidgeot enemigo No es muy eficaz Tumba roca Perfecto Vamos Vamos Un ataque rápido Un ataque ala Tumba roca Y muere Ataque ala Tumba roca Y listo No, puede ser Porque Ataque ala Tumba roca No, no Me paralizo No, ¿por qué te paralizas? Ataque rápido O golpe crítico Y no me quita mucho Golpe crítico Y no me quita nada Bien, Mindun Te vas a la vez Adiós, Mindun Adiós, adiós Y ya está Hemos terminado el combate Efectivamente Mejor creo Sí Ya está No puede ser mucho más Ser muy público Mr. Pokéfan Ya Esto es La bolita ¿Cuándo llevo grabando ya? Ah, 16 minutos Muchas gracias por ver el video Hasta ahora Y si no Se nota Si es la primera vez que voy a hacer un video Suscríbete Aquí creo que es Suscríbete aquí Y dale like Comenta Y también hago vlogs Por aquí están Por mí hago otro gameplay Y muchas gracias Chistó Oh, vamos a ver Uno Lo que te